van a disculpar amigos pero ya tenemos poquita carga en el teléfono entonces nos cortó el otro vídeo pero aquí continuamos con lo que es la preparación de los chorizos entomatados y por último pues vamos a echar lo que es el tomate nosotros amigos con la pena yo no personal la comentaba sobre el agua si ustedes la pueden hacer movidas y como siempre les digo que yo siempre ya tengo mis manos bien lavadas así que nosotros hacemos porque a veces cuando nosotros hacemos así con la mano porque da la cáscara aquí del tomate como pueden ver aquí le vamos a echar nosotros más tomate para que nos queden bien jugosos y pues miren chicos ya nos están quedando aquí nuestros chorizitos entomatados así que ya están y listos para servir y así nos quedaron nuestros ricos chorizos entomatados con frijoles fritos usted lo pueden acompañar con bebida y con tortillas o con pan espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse denle like de la campanita apoyen y compartanlo con todos sus amigos nos vemos hasta el próximo vídeo adiós suscríbanse suscríbanse